Nos dice el siguiente ejercicio que creemos una hoja excel con los datos académicos que tenemos aquí en la pantalla en esta tabla en esta muestra y calculemos para cada alumno su nota final como promedio de las tres notas parciales. Es decir, tenemos cada uno de los alumnos con varios datos, entre ellos examen 1, examen 2, examen 3 y tenemos que calcular el promedio para cada uno de esos alumnos de que le sale la nota media final. Y después nos pide que hallemos para cada examen y para la nota final, es decir, para todas las notas correspondientes al examen 1 hallemos la media y las notas extremas que es el máximo y el mínimo. Es decir, lo que nos está pidiendo es que en esta hoja de cálculo utilicemos una serie de funciones estadísticas para obtener en este caso concreto las notas finales de cada uno de los alumnos o una estimación o para ver unos datos globales de lo que es, cómo han ido los tres exámenes. Bien, aquí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es introducir la nota media de 4,5, 6 y 7,40 que ha obtenido esta primera alumna Ana. Bien, lo sabíamos hacer sumando los tres números y dividiendo por tres, pero lógicamente esto no es lo elegante. Lo elegante es, bueno, también podríamos hacerlo haciendo una función autosuma de los tres valores y dividiendo por el número de notas que son tres. Bien, pero lo más elegante aquí es utilizar la función promedio. La función promedio podemos obtenerla o bien con la serie de para funciones o en el botón de la función autosuma, justo a la derecha tenemos un desplegable que nos da la pista de algunas de las funciones estadísticas que se utilizan también bastante a menudo en Excel, además de la función autosuma. En este caso concreto, justo la que tenemos detrás de la suma es la función promedio. Entonces aquí nosotros ya vemos que nos está sugiriendo, también Excel se da cuenta de que si yo estoy introduciendo la función promedio en la celda H4, por lo más razonable es que yo quiera calcular la media aritmética o el promedio de todas las celdas que tienen contenido numérico que están a la izquierda justo, porque por encima no tiene, entonces efectivamente esto es lo que yo necesito calcular. Bien, como siempre esta función hace referencia a las celdas de la izquierda, es una referencia relativa porque no tiene los signos que cambian la referencia relativa absoluta y entonces esta fórmula es perfectamente trasladable mediante copia, no moviéndola sino copiando o expandiendo el patrón de reino a todos los estudiantes, con lo cual esta es una manera muy sencilla que yo tengo para calcular la nota final de cada uno de esos alumnos como promedio de sus tres notas parciales. Bien, el siguiente punto que nos decía es que calculáramos unas estadísticas sobre los diferentes exámenes y sobre la nota final. Bien, las estadísticas que decía es que calculásemos el promedio, lo que ha sacado en general la clase en el primer ejercicio, en el segundo y en el tercero. Bien, sabemos hacerlo, es muy sencillito, incluso podemos intentar hacerlo para todo el rango, para cada uno de los tres exámenes y además para la nota final. Bien, aquí nosotros introduciríamos el promedio y automáticamente vemos que nos calcula, comprobamos para cada uno de ellos si queremos, que estamos calculando el promedio de todas estas notas porque se da cuenta Excel que tenemos en la parte superior de la celda, no a la izquierda, no hay ningún contenido, en la parte superior hay una serie de datos numéricos hasta la celda E3 que ya tiene un título. Bien, entonces lo que piensa Excel que nosotros queremos es efectivamente calcular el promedio de todo ese conjunto de datos. Si esta tabla la tuviera alterada por algunos datos extraños por el medio, pues lógicamente ahí pararía, Excel no sabría exactamente si nosotros queremos de toda la columna hasta la fila primera, etc. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de construir las hojas para que después resulte muy sencillo hacer las operaciones que nos van a dar precisamente valor añadido y no vas a ahorrar tiempo trabajando con los datos. Bien, hemos calculado los tres promedios. Bien, aquí tendríamos que poner un rotulito indicando que esto es el promedio porque nos piden además, promedio, que calculemos, tanto de los tres exámenes como de la nota final, que calculemos las notas extremas, la nota máxima y la nota mínima. Entonces, nota máxima, ponemos aquí, máxima y la nota mínima. No sé si lo estoy, mi, ni, ma. Estoy escribiendo lo casi bien. Bien, entonces ponemos aquí nota mínima y lo que tenemos que hacer es calcular aquí e introducir aquí, ¿cómo calculo el máximo? Pues calculo el máximo, lo tenemos también aquí, de, fijémonos que ahora estamos, podríamos cometer un pequeño error y es calcular el máximo de todas las notas de los veintitantos estudiantes y además está incluido la nota media. Lógicamente, bueno, la nota media nunca será ni el máximo ni el mínimo, pero bueno, no es elegante que yo calcule el máximo incluyendo el rango de la nota media. Con lo cual aquí tenemos que tener cuidado porque Excel nos está proponiendo un rango que no es el estrictamente correcto. El correcto es el que va desde el primero al último estudiante. Bien, entonces en este caso, como en otras ocasiones, Excel me está proponiendo la función y en los argumentos de la función me está proponiendo un rango que si no es el que a mí me sirve, como está en vídeo inverso, quiere decir que yo lo que introduzca ahora va a tomar el lugar de lo que está él sugiriéndome. Con lo cual es tan sencillo como que yo marque el rango correcto, vamos a dejarlo a toda vista, y entonces que empieza desde aquí, desde el último estudiante hasta el primero de ellos. En el momento ya suelto y le doy a intro, pues ya tengo calculada la nota máxima de todo ese rango. Bien, como hemos visto en muchas ocasiones, hacemos la copia o expandimos el patrón de reino, que es lo mismo que copiar la fórmula hacia la derecha, ya tendríamos que las notas máximas de cada uno de los exámenes y de todas las notas finales son estas que se indican aquí. Bien, la nota mínima sería exactamente igual, quizá aquí vamos a hacerlo, en lugar de hacerlo mediante el botón, mediante el menú desplegable que hay a la derecha del botón de autosuma, vamos a hacerlo mediante la utilidad de insertar función, lo que antiguamente llamamos el asistente para funciones. Bien, se nos abre aquí la ventana, si yo no recordara muy bien qué es lo que estoy buscando, pues, o cómo se llama, cuál es la terminología exacta de la función que yo estoy buscando, pues podría poner aquí, estoy buscando el mínimo de una cantidad, entonces probablemente aquí me dé toda una serie de funciones que nos dan, que tienen algo que ver con ello. También podríamos decir que, o saber, o sospechar, que la función que estamos buscando está dentro de las funciones estadísticas, entonces aquí podríamos ir a buscar y veríamos que la función mínimo min, la función min, es la que devuelve el valor mínimo de una lista de valores y omite los valores lógicos y los de texto, es decir, que aquí esta es la función que nosotros tenemos que insertar, la tenemos seleccionada en esta primera fase de la ventana insertar función, aceptamos y en la segunda nos pide los argumentos. Los argumentos, lógicamente, una vez más, nos sugiere un rango que en este caso vuelve a no ser el correcto porque las dos notas que están justo en la parte superior son notas medias ya y nota máxima, el rango correcto es este. Ya lo hago y ya tengo que el valor mínimo es un 3 y copio hacia la derecha y ya tengo el valor mínimo de cada uno de los exámenes parciales y de las notas finales de mis estudiantes.